¡Vamos al fútbol! Arranca el segundo tiempo Se va a Prisa y Santos, 0 por 0 Keiner Mora toma el esférico Intenta cruzar el perra, pega muy mal Keiner El lateral será para el Santos Buena cantidad de agua que está cayendo Se viene bravo esto Keiner Mármico Bando Eder, solo, solo Entre tres le cierran el camino Terminan trabándolo, la gana Y la tiene en calvo Olindra, la estrella Keiner Mármico Bando Invalientes entonces por ahora En el arranque de esta etapa complementaria Keiner Mármico Bando Jenkel Medina para Guzmán David y el pase, el agua arranca con Indra Llega al área, el arquero Madrigal espera Y se queda con la pelota Busca el saque inmediato para El ataque, la devuelve Miller Jesús Camacho Solorza, lo comaron el comando Baja el balón, le queda el ronquete Y aprovecha esa prisa Ulises Segura Toma el balón, el cambio al centro Oh, lejos que lo barren Angulo La salida de Jiménez Presión de Keiner Mora Mal piso y cuarta E infracción Dios valgo Apuede Raymond Salas Contra Keiner Mora Piro libre para el saque Que se gana aquí la oportunidad de acercarse a la portería de Marco Madrigal No estuvo muy afortunado de Zapriza, los tiros libres en la inicial Aquí vuelve a culo, también está Mariano Torres Y los tradicionales cabeceores encomandados por Francisco Calvo Se ve en el tiro libre, va a cobrar el deportivo Zapriza Mariano Torres Viene Marvin, levanta el centro del segundo palo Nooo, no pudo Calvo que llegaba en fuera de juego Además de paso la pelota entre las piernas a Calvo Pero a veces ha llamado ya la posición prohibida Era tiro libre para el Santos Va a cobrar el arquero Madrigal Aquí tiene la acción del tiro libre Y el fuera de juego de Francisco Calvo Los tapicas, el cabelaria, Ana Buscaba Eder Solorza, el rechazo De Daniel Colindres, termina en el córner Se la obra para el Santos, tiro a la esquina Le tienen a buscar los Watson El de ella fijándose en el trono Lo tenemos apenas tres minutos Calienta a los hombres del banquillo Para el San Brice, es urgente sacar la victoria Se ve en el centro, Alaria, el cabezazo Ella mira a Rodalín La busca a Mora, le queda a Ray Miller Mariano Torres, iba al piso A la vez compara a Rico Jiménez Se viene Jiménez, contacto para Kenny Koenig Intento con Raymond Salas Se deja a Mora Raymond La marca de Fabrizio Ronquetti Rico Berto Jiménez Solo contra el Mundo Para la izquierda y pasó entre los tres Y Rico Jiménez va a venir a un centro Etapa Jake Medina Lo hizo ya en una ocasión En la etapa inicial y lo ha hecho ahora Con tres encima y los ha sacado Esa marca para Oscar, Alaria Sí, que se había hecho un buen partido, ¿verdad? En la fase inicial, con buen control Y luego esa prensa fallando en detallitos Encontrar al compañero en el pase En este comienzo de la etapa, ¿verdad? Vamos a tomar a Cúnica Falta de Ray Miller Y ahora sí siento más que inquietud En la grada de esa prisa, Gustavo No, y el cuerpo técnico del banquillo también Ya es otra cosa, ¿verdad? Fierro libre para Santos Va a cobrar Tuakson viendo mucho hacia los hombres Se calienta, ¿no? Diciendo que es sencillo Os mando en el centro Rechaza a Heiner Borrego Va por ella Fabricio Ronchetti La marca de Camacho Ronchetti para Heiner Borrego Marlin Angulo El apoyo en David Lehmann En corto, buscando la salida para Roy Miller Apenas camino a los 5 minutos De esta etapa complementaria Calvo Ulises Intenta el centro La pone por arriba Pica el balón Recupera Mariano Torres Mariano sigue Mariano va La deja con Calvo Francisco Alaria Pasó entre dos Calvo sigue el centro Al desvivo Ederson Orza Medienta del corner Tiro a la esquina Le viene el centro Al área Cabezazo Pica el balón Otra golpe de cabeza Fácil para Madrigal Cuando la intentó Una y dos veces Roy Miller Sa del Santos Raymond Salas Salas para Kuningham 3 contra 2 A pensión Se le fue muy largo A Kenny Kuningham La marca de David Lután Lo que pudo ser Un susto mayor En el contragolpe De Miller En este saque Mariano Raymond La regala Y la respuesta Del Zapriza Ulises Segura Oscar Alcolimbre La va a dar Imprecisiones Que empiezan A preocupar Y que una vez más Molestan Algradas En el Zapriza Zapriza Perdón Everardo Tienen el banquillo Mario Seguera Joseph Mora Juan Bustos Para minoría Cristian Martínez Ángel Corras Y Rolando Blackburn Y pensando también En Cristian Esas imprecisiones Con jugadores importantes Ulises Segura Marvin Agulo Mariano Torres Que son los que Crean las conexiones Para avivar El juego ofensivo El Zapriza Que no llega Otra facta Otra Marvin Ovando Viene cambio El Toro Blackburn Será el que ingrese En Zapriza Vendrá Rolando Blackburn Cuando se va a cobrar Tiro libre Para el Santos Pero llega Va a cobrar Suma Carlos Y Orrián A los que están Ya esperando Se vino El centro Rechazo Reimiler La toma Mariano Angulo Para lo que el medio Recuerda Jesús Camacho Muy bien Brazos Atrás Con Rico Jiménez El contacto Para Carlos Payton Medina Intenta atapar Vuelve por la acción Raymond Salas Vayner Medina Angulo Ahí bien librados De la marca De los Santistas Y sigue Marvin El cambio Para Daniel Colindres El ataque Esa prisa Enfrenta Bando Corta Al centro Sigue Colindres Equivoca El rechazo De Azo Payton Recupera Goodman Colindres Al piso No hay falta A veces el ámbito La acerita Izquierda Juega Roy Miller Para Francisco Calvo Ronchetti Le quitaron El balón Se lo ha dejado Bando Rodríguez Falta De inmediato Cobre el tiro Libre El Santos Que se viene Con Edder Sorsano Para Kenny Kuning Intenta el foreno Este tío Edda Vintus El balón El volante El volante El volante El volante Mariano Torres Mariano Torres Al vuelve Camacho Le tiene Rayman Y el Santos Ahora el ataque Rayman Salas Contra él Mariano Torres Que se va a ir Mariano Torres Así es que Reorganizará El sector ofensivo Para quien crece Ya está Enterado Otro relantero Carlos Watson Atención Se viene calmo Daniel Colindres La marca de Wilber Ahora Zaprisa El que se acercaría El cambio De Colindres Al 1 El sector Ahora Zaprisa El cambio De Colindres De Corpillo La Prisa ¡Gol! ¡Gol! ¡Sacá! ¡Gol! ¡Francisco! ¡Gol! ¡Segundo! ¡Gol! El pase de primera intención que llega del primero del juego, ¡Santrisa 1! ¡Santo 0! En el momento que el partido se hacía pesado para el Santrisa, en tres piezas el gol, el gran pase de Colindres, y de primera de una vez, perfectamente metido por Madrigan 1, y calmo que acostumbra en los cierres, esta vez corriendo a Fortunado Libre destapado, para dejarla en el fondo, la red de vencer, la portería del barco Madrigan, 1 por 0 en el estadio, un jugado de Serrique, cuando se va a preparar el campeón de esta vez. Sí, sí, viene Mariano Torres, que sale desanimado, así tiene que salir un poco de balesta, no puede sentirse feliz que los saquen de la cancha, pero lo entiende. Mariano Torres se va para que ingrese el Toro Blackburn, la variante de Luis San Luis. Vaya temporada para Francisco Calvo, ocho goles para los zagueros, 60 para San Luis. En el torteo encontrado, en el Santos de Guamir, se acumula una notación más, y en lo que respecta a la cuadraculada, es la número 11, y en lo que respecta a todo el campeonato, la número 38. Y como campeón panorama largado del Zapriza, ahora con los cánticos, con el buen ambiente que se vive, con este gol de Calvo, pasaron el sufrimiento, el éxtasis. Es algo que recupera la voz, después de segundo, en Francisco Calvo. Así es que el triunfo, la ventaja que podría convertirse en triunfo, le daría la opción a Zapriza, antes de depender de sí mismo, para el encuentro del jueves, para conseguir el campeonato. Madrigal, el rechazo de Marco, termina, por un costado, de Heiner Mora, habiendo dos balones en el trámite, pero son un válido este saque de manos. Tendrá que repetirse la acción, en 10 minutos, a prisa arriba, uno por cero. Va a cobrar Heiner Mora, otro que tuvo un tapito. Pasado, Santista. Heiner Mora, que dijo que Daniel Colindres. De hecho, Heiner debuta, en el Santos de Guapines, en la primera división, ya por el año 2003, fue de que le pasó que ya que eran generaciones de futbolistas, que llevaron a Santos a su campeonato, Heiner a sujo en una nueva camada de jugadores. Por ahí estaba también, aquel buen carrilero, que lamentablemente falleció el que quería ser delgado. Entre otras figuras, Diego Gallo, parte de una buena generación de futbolistas, de Santos. Se viene en servicio largo de Hans Mora, que no madrigan. Quedamos en juego, en el primer lugar. El que hay interminable, Chris Santos Esquivel, también, que venía de aquella selección sub-17, donde estaba Taylor Navas, donde estaba José Garro, y defensor de Santos. era cobrar Marvin Govando. El equipo que tenía Josima Larias, donde estaba Gerland McDonnell, también era el hermano de Jonathan. José Garro, la pelota para Rigoberto Jiménez. Metiéndose ahora a campo del Zapri, salada para Osvaldo. La marca de Jake Medina, Osvaldo. Rigoberto Jiménez, corta el centro para Raymond Sala, Rigoberto, capa a Heinerberg. La salida del deportivo Zapri, le queda a Daniel Colindres, y Colindres para Calvo. El ataque de los dorados, el cambio de Francisco Calvo para Heiner, para Heiner, y oh, no ha llegado el cuello. Le intentó de primera, sin duda, en el disparo, Heinerberg. El ritmo trabaja con Inca, y van hacia atrás, para Dani Carvajal. Aquí está David Guzmán. Veneroy Miller. Ulises. Buscando una vez más a Daniel Colindres, el propio Ulises, busca la devolución del paseo al árbol, el guardián. Ulises cubre y deja. Deja que el balón se pierda, se vaya al córner, vino a esquina para el Zapri. Ahora Colindres del centro, lo rechaza a Raymond Salas. Va a búsqueda, aquí en Iconica. Tapa, con él. Puede de Manfred Kuningan, siempre el malo. El cambio de lo bien para Daniel Colindres. Blanco y Roquete, espera frente al área, sigue Colindres. Agrafar, y la Falcete, a Leder, solo un serador. Será el pido libre con el Zapri. Y con el culo para lanzar esa pelota cuando cerremos la caula. Ahí tenemos, porque explicamos que la prisa, si sacas la victoria el jueves, depende de un marcador, de una victoria por cualquier marcador para dejársela cuadracular. Llegaría a 10 puntos, en el día no está en 11. Quien necesitaría, en el día no puede este panorama, empatar el próximo jueves para forzar la final. Lo que sí es lo de hecho es que si hay final con este marcador, la final se hace reagir activa. Por el centro, cabezazo. ¡Deportivo! 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 ¡Fabricio Isla! ¡Rosquete! ¡Fabricio Isla! ¡Rosquete! ¡El milla de cabeza a la cota! ¡Marco! ¡Llegó el segundo! ¡Sapriciados! ¡Santos! ¡Cero grados! Crecen la capacidad de ejecución otra vez de Marvin Angulo Se hace sentir aquí sacando... La camisa Hansel Arauz De Arauz exactamente Con una celebración muy emotiva del uruguayo Fabrizio Ronquetti, Gustavo Y amigos, la pelota perfectamente metida Varios sandricistas cerrando la anotación del uruguayo Ronquetti Y luego recordar al amigo recientemente afectado en lesión y operado Del ligamento cruzado en el periodo de la primera izquierda Hansel Arauz aquí en el Sandriza Parece que Sandriza vuelve a la calma Entra la calma después de un partido pesado 2 a 0 Luis Enrique aquí en Florida ¡Santos! Tienes el gol, el 61 para Sandriza, el sexto para Ronquetti Y algo importante señalar y que te lo recordamos El gran juego que podía ser la final O podría ser el primero del 3, no lo sabemos Pero ahora toma Matizas, aún más importante es hasta Sandriza Que tendremos en vivo el jueves a las 8 y 30 Aquí sí es importante señalar que ya es indiferente la cantidad de goles que Zapriza le pueda marcar a Santos en la etapa complementaria Si es que no está más Porque pues hay 13 panoramas para el jueves Y ya nos vamos a volver a explicar El triunfo morado Daría Zapriza, ganador de la ecuadratura Y por este campeón En empate Forzaría la final Cerrando en Tibas Igualmente el triunfo del club Sport Herediano En el tema de la tabla acumulada Zapriza le estaría sacando 4 Herediano Así que Herediano aún ganando el jueves Solo le podría descontar uno Y no le quitaría la localía Para una posible final Compañero Va a venir cambio del Santos de Guapiles Con el número 11 Rey González Se va a ir y va a ingresar Josimar Pemberton Ahora la variante de Virgen Chávez Variante que ya va a permitir justamente el árbitro Es que con el 90 Pemberton Es el hombro de refresco del equipo Santos El jugador que pertenece a la colexia Y esta presta por Virgen Santos de Guapiles Al igual que el lesionado que le hizo Sí Los jugadores llegaron con figuras importantes Para la campaña Y Ya han pasado de lado Especialmente por el tema de las lesiones En cuanto han jugado casi de poco Habría que incluir también por el rendimiento Viene Garro Latino Pacto Contacto para Kenny Cunningham La falta De Jake Medina Lo llama el árbitro La haría chinchilla Y le va a mostrar la tarjeta Sí, está la amarilla para el 14 Morado Medina Con amarilla Jake Medina Esta fue la acción contra Kenny Cunningham Segundo con estado en el Zapriza Jake Medina Tiro libre para Santos Marcador Sky Deportivo Zapriza 2 Santos 0 Va a cobrar el tiro libre Wilmer Azofa Ifa Viene Wilmer La pegó En Marvin Angulo Le queda el rebote de Berzo López No Está en el área Sigue en el centro El enemigo Arrido de Medina Va al corner Tiro de la esquina Entra otra oportunidad La pelota quieta Para el centro de Guapiles Y que hace que con menor menza prisa bajan todos Osvaldo levanta el centro Rechaza a Roy Miller Le queda la pelota A Daniel Colindres Le arranca buscando la salida El cambio de feo para Heiner Baja el balón Heiner Totan contra él Sigue Mora Centro Al área Rechazo Marvin govando apenas Casi que cayéndose Envió el balón fuera del área La salida de Jesús Camacho El capitán para Josimar Pemberton A primero de Pemberton Por tercero sigue Josimar La da mal Rechaza Francisco Calvo Viene Ronquete Otorga el segundo gol Peleándole Ganándola Mauricio Ronquetti Ronquetti Busca abajo a Lindres Quedó en los pies de Tegarro La tiene Rigoberto Jiménez Buscándolo de nuevo a Josimar Pemberton Para que la icónica Madre del día Heiner Mora Para el saque de manos Rigoberto Jiménez Sigue lloviendo y fuerte aquí en esa prisa Y el desvío del 1 La planta se va por un costado Me imagino Gustavo Que cambió mucho el panorama En el panquillo de esa prisa Si claro Ya hay mucha más tranquilidad Es lo que dice Luis Enrique Pues ellos siguen empujando Por más goles pero Ya con este resultado Las cosas están dadas Para que juegas Atención Rigoberto Jiménez Balón al área Busca a Pemberton El disparo Carmacal La pegó de zurda Josimar Pemberton Colindres Colindres Que resbala Y se vuelve más fuerte Y hoy vamos a las 7.45 Concha Pero bueno estamos entonces Empezamos gozándola A la 6 de la fiesta Y después seguimos de fiesta Por el fútbol Si Viene con la froncha Francisco Calvo Revienta al medio El cabezazo de Ronchetti Le queda Marvin Angulo Viene Marvin Arranca Va al ataque Blackburn Robando Tiroo Madrigal Rechaza El penarquero Y salva Lo que era el tercero De esa prisa Se la pierde Cristian El canalero Bravo que tiene El espacio Tiene el tiempo En ese grande servicio Poco aquí A la posición Del guardameta Buen bro Creo eso si A pesar de todo De Marco Madrigal Cuando llueve Pero muy fuerte Aquí en el estadio Se ve en el tiro de esquina Va a cobrar Marvin Angulo Peligro para el Santos Marvin Levanta al centro Rechazo Dos bandos Rodríguez sube Marvin El segundo Y no van Ambien de cabeza Paraguay Braslo Feifa Primera acción de Calvo Rechaza Jesús Camacho Cabezazo de Guzmán Creo que los cálculos de nadie Estaban aquí Terminamos con este tipo Con este tipo de acuacero Que esta cayendo aquí En el segundo tiempo David Guzmán El pase largo Yamiro Romain Viene para Wilmeraslo Feifa Osvaldo Rodríguez Maneja el balón Nadie Arrigo Jiménez De nuevo Osvaldo El pato Rodríguez El globo Para Arrigo Jiménez El balón está por fuera Saque Esa era para el Zapriza Esa definición de Zapriza Herediano guardando Las distancias del caso Se parece en estructura En forma de los partidos Del año 92 Solo que esa vez Quite a Herediano Ponga la Liga Esa vez fue así Porque Zapriza Es todo el mismo panorama Zapriza en la última fecha De la hexagonal No era cuadrangular Pero era igual por puntos Ocupaba ganar Si la Liga empataba O ganaba forzado a la final Y bueno Esa vez A la Juelense Fue el campeón De hecho la Liga era campeón Ahora Herediano lo es Entonces hay algunas similitudes Como para buscar una Comparación Porque se presentaron series De cuatro juegos Por el título Muchas veces Sobre todo en los años 90 Ahora podía existir La posibilidad de tres ¿Verdad? Claro está Zapriza Tiene el Pandorama Para tratar de evitarlo Atención Se viene el Sanko Sopando La pelota para Ederson Eder Todos esperan en el área Sigue Solórzano Está adentro Toca en corto La tiene Cunningham Kenny Cunningham Kenny Cunningham El disparo Que pega un contrario Le queda Jake Medina Aquí está Ariel Colindres Mientras Cristian Martínez En esa presa Ya le digo por qué Será la segunda variante De Carlos Watson Colindres La marca de Marvin Govando El centro Muy pasado Le queda Marvin Angulo Marvin Otro centro Blanco La busca Desde el vivo A una mano de Madrigal Y la salida del pato Rodríguez Osvaldo Se ve Ronquetti Se le toca el segundo gol Fabricio Ronquetti Que me parece también Gustavo Lo llevan dosificado Claro, claro Estoy ya pensando En otro partido En el otro partido Y se va a salir Con mucho aplauso Porque el centro Lo ha adoptado Muy bien aquí En esa presa Y ha jugado un poco Pero si Normalmente anota Como uno Jugando la individual Dani Carvajal Y cuando no anota Cristian Siempre se le ve Esta cuota de sacrificio El jugador que llegó Al municipal Pasó por el cartaginesi Desde esta campaña En el deportivo Se aprisa Fabricio Ronquetti Michael Marquero En el Santos También pronto va a ingresar Tiene el balón para El cuadro morado Pobre El que no trajo Capua Se imagina Y los que no trajimos Para agua Bueno Que no la quiso comprar afuera Porque así Estaban metiendo Pero bueno No me digan que Siempre hay Yo me imagino Luis Enrique Que pasa que el precio Se va a levantar Ah no Ahora imagínese Pero siempre hay un buen samaritano También que lo lleva uno al parque Aquí la juega Y luego el tiro libre del culo Esa prisa para que ingrese Cristian Martínez Ya un poco para Empezar a Regular el partido La velocidad Del partido Ya esa prisa Tiene lo que quería Así es que se va a levantar Y con el aplauso Al público Y también Se va a venir Solúzano Para que ingrese Con el 2 Michael Barquero Ahora vean Peguel San Prisa A la cancha Cristian Martínez Y ahí el santo Se va a solucionar Por el ingreso De Michael Barquero Ha llegado a avanzar No ha tenido Una muy buena mejorada Michael Barquero Se viene Francisco Calvo Tiene la rota esa prisa Roy Miller La barca de Pemberton Y Calvo hacia atrás Para su arquero Dani Carvajal Jekyll La tiene Cristian Martínez El contacto para Ulises Segura De nuevo Martínez Y Jekyll Para Roy Miller Acercándose Medio territorio Buscando el freno La tranquilidad El contacto En Zonavaca A las 8 y 30 El próximo jueves Aquí en el reencargo Zapriza 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 Herediano No quiero ni imaginar No quiero ni imaginar La clase de ambiente Que podríamos tener Aquí el jueves Y la expectativa De De ambas aficiones La sapricista La herediana Que es el que está en juego Y ya el 50% Del monetaje vendido Algo muy importante Que hay que decirlo Los dos mejores equipos Del campeonato Los números Los avalan totalmente a Emerson Y la brota Va a quedar fácil Para Dani Carvajal Y con esa curva De rendimiento Que trae Herediano Después de los partidos Que mostramos Entre Zapriza Y la liga Venida a cerrar aquí A los 3 campos a presa Deberá ser Un gran partido Una falta La tiene Guzmán Bien David Jugándola para Daniel Colindres Colindres Arte Kunikan Tiene el cambio Nadia La Barrida De José Garro La tiene Marco Madrigal Mientras que el Santos Cerrará su participación El miércoles Ante Liga Deportiva La Frensa En el Coyella Fonseca Cambian a las 8.30 De la noche Dicen compañeros Que yo creo que si el Santos Sabe tomar Adecuadamente Esta participación En la cuadrangular Debería ser un equipo fuerte También para el próximo torneo El Técnico en algún momento Lo dijo Gustavo De que le ibas Le estaba haciendo De bogeo Para sus jugadores Ese tipo De adversarios Están enfrentando Santos Palabra de Jones Viene con la pelota Cristian Martínez David Guzmán El pase De Angulo El Taconazo Colindres Arranca Madrigal Que llega la Zambullida Arrancó tarde Colindres Se prepara Ismael Gómez En el equipo Santos Vuelve a la Sofeifa Jesús Camacho Devuelve Wilmer Para Madrigal Marco Y el cambio Para Rigoberto Jiménez José Garro Empieza a tocar el Santos A intentar asegurar La pelota A tenerla más Osvaldo Con Jiménez Levanta Rechaza a Medina La tiene Ulises Segura Palón para Rolando Blackburn La pelea contra Jiménez La gana el panameño Sigue Blackburn Sigue Blackburn Le cometen falta Al Toro Rolando Blackburn Está convocado Entre 34 jugadores Que Ahora van a ir A los cierres de Diciembre A Panamá Donde saldrá el equipo Canalero Natario Gómez Que juegue el Santander Nunca Ocau que ahora se jugará Todos contra todos En el mes de Enero Vamos camina los 30 minutos Marcadores Deportivos A prisa Dos Santos Cero La tiene Marvin Angulo Colindres Colindres Intentaba el cambio Para acá El gol tapa Marvin Abando Se va a ir Osvaldo Rodríguez Para que ingrese Gómez Con el 10 Era la Tercera y última variante De Jamie Chávez Tercera 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 Un poco ya lo que hablábamos Pensando en el partido El próximo jueves Antes la variante Santos Que ya les decía Ismael Gómez Es el hombre Que ingresa Y se va entonces Osvaldo Rodríguez El segundo El diez Ismael Gómez A la cancha Ismael Último cambio de Santos Y se va Guzmán, y el Deportivo se aprisa, dos hombres importantes para el encuentro de jueves, Guzmán es el hombre que sale para que interese con el 28 Mola. El cambio en el cuadro morado, tercera variante también en la cancha, Joseph Mola. Es un jugador que Zapriza lo va aprendiendo, el técnico Carlos Farsos, cuando lo ocupa a veces es titular, otras veces de relevo, de Joseph, tomando ritmos. Y que le sirve también ahí en el costado izquierdo donde tiene titular indiscutible a Francisco Calvo. Bien Marvin Angulo, la pelota le queda a Rolando Blackwell. Falta, llegó fuerte, contrae el brazo FIFA, tiro libre para Zapriza. Ahí lo tiene a Rolando Blackwell. Aquí está la acción, repetición UH, Universidad Hispanoamericana. Angulo la juega para Roy Miller. El cambio para Daniel Colindres. Avanza el ataque, Calvo Colindres aguanta el servicio. Prefiere entre dos para Blackwell. Devuelve el toro, la tiene Daniel Colindres. Ataque a el Zapriza. Esquina del área, Colindres tiró a la espalda de Ordain. Le queda Angulo, otro remate, tapa. José Garro. Le viene a Roy Miller. Pero bien físicamente, Cristian. Después de la recuperación, piénsale eso. Ismael Gómez, la pelota para Marvin Govanglun. Teletica Deportes y el fútbol de la primera división. Pero ahí se podría decir lo típico cuando un jugador experimenta esas cosas en el caso de Heida. Depende en el tiempo, la confianza, la seguridad, la fluidez que da a la competencia constante de la gente. Acopo Mundial de la FIFA estará aquí en Teletica Canal 7. Angulo lo vio salido a Madrigal, que logra devolverse a tiempo. Ando intentó la sorpresa, Marvin Angulo. En el ricoberto Jiménez. Ismael. Hay falta de Cristian Martínez. Y nada que cesa de Julián. Se vino bien serio para esta etapa complementaria. El agua aquí a San Juan de Tibas. Marvin Govanglun. Marvin. Saca ahora Marca, toca ahora Pemberton. Josimar, Marvin Govanglun. Estaba con Kuningham, sigue Govanglun. El rechazo es de Josemora. Nuevo saque de manos para el Santos. Por ahora, puntuando solamente una unidad en la cuadrangular del Santos de Guafiles. Aquí está Jesús Camacho, falta de Cristian Martínez. Nuevo tiro libre para el cuadro guafileño. Y por eso, rezándole todos a la diosa. Y a aquel de partido en el Coyella, pocita. Sí, los que me están costando por ahora, Carlos.